La película de Álex de la Iglesia se estrena este viernes, ha pasado con mucho éxito por los festivales de Toronto y San Sebastián. Álex de la Iglesia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Santisfecho del resultado? Pues muy orgulloso y muy contento, la verdad. Con la bruja vienes en la camiseta. Sí, bueno, es que me los acaban de hacer y tenía ganas de enseñar la Esterele con dientes de acero. Es bonita. Para morder a la gente. Está la moda, además. Las camisetas con mensajes o con fotografías. Bueno, aquí la maravilla es poder tener a Terele Pávez cerca tuyo, que es una actriz a la que quiero con locura. ¿Estás satisfecho del resultado de la película? Enormemente, vamos, me cuesta mucho disimular la alegría que supone estrenar después de dos años de trabajo muy intenso y muy complejo. ¿Por qué no es fácil, supongo? No es fácil trabajar últimamente casi nada en el cine. Sí, te ha salido ahí la frase. No, sin duda. Lo que no es fácil es sacar adelante una película, sobre todo, de estas características con muchos efectos especiales y con una puesta en escena complicada. ¿Qué cuenta la película? ¿Que las mujeres son muy malas y los hombres muy inocentes? No, por el amor de Dios. Lo que cuenta es una broma. Es unas ganas de divertirme con esa guerra de sexos y con muchas más cosas. Con la situación de unos pobres hombres que intentan salir de una vida en la que han perdido el control. Y deseando encontrar por fin una salida. Ellos creen que van a Disneylandia porque el niño, el hijo de uno de ellos, quiere ir a Disneylandia y entonces deciden huir hacia allí. Mario quiere ir a México, pero le han explicado que no, que México no hay posibilidad. Que eso es en las películas, que como mucho a Portugal. Y al final terminan intentando llegar a Francia, pero reciben un castigo terrible que es caer en las manos de un montón de brujas. Porque han robado 25.000 anillos de oro en una tienda de compra oro de la Puerta del Sol. ¿Hay brujas todavía? Yo creo, sinceramente, que sí. ¿Y dónde están? ¿Estás deseando que te digan el gobierno o en algún partido político en concreto? No, dime donde tú quieras. No, yo creo que es una maravilla que haya brujas, porque las brujas son mujeres con mucho poder y una capacidad increíble de fascinación. El poder, la fascinación generan miedo y el miedo siempre es atractivo. Pero no me dices dónde están. No, no te digo dónde están. Es que estoy políticamente correcto últimamente. ¿Por qué? Pues porque ya lo niego en las películas. O sea, ya mi trabajo de incorrección política está en las películas. En la vida normal soy una persona encantadora. ¿Esta película qué es? ¿La vuelta a la ley de la iglesia de sus comienzos de locura disparate? Vamos a ver. El decir que es la vuelta a un tipo de cine supone como que me había ido en algún momento del cine que hacía habitualmente. Y no es cierto. Lo que pasa es que digamos que esta es una película muy vehementemente enloquecida. O sea, es una película muy salvaje. Y no había otra manera de hacerla. Era la única manera de vehicular precisamente un guión tan extravagante. Y entonces pues sí, recuerda bastante al Día de la Bestia o Acción Mutante. También por el tema, ¿no? Por ser una cosa de brujería y ocultismo y tal. Pero vamos, yo creo que la está haciendo el Alex de la Iglesia de 47 años y muchos problemas en la cabeza. ¿Cuál es? La falta de cariño, la ausencia de ternura en las relaciones sociales y sobre todo la ausencia total de capital para irme a Disneylandia todas las veces que quiero con mis hijas. Por eso te encuentras a las brujas por el camino, ¿no? Siempre. Entonces, ¿prefieres hacer cine o prefieres ser director de la Academia de Cine? Hombre, yo creo que está claro que prefiero hacer cine, ¿no? He tenido mi momento, he disfrutado mucho de ello. Me parece que he hecho cosas que han merecido la pena y cuando he considerado oportuno, pues he decidido dejarlo, ¿no? ¿Y por qué lo consideraste oportuno? Porque de alguna manera dio la impresión, desde fuera al menos, de que saliste corriendo. No, tampoco fui así, ¿no? ¿Es un mundo de divos y de divas, una hoguera de vanidades, este del cine? No, no, en absoluto. Y sobre todo en la academia. O sea, la gente que está en la academia lo que quiere es trabajar e intentar, sin duda alguna, que todo funcione lo mejor posible. Lo que pasa es que hay unos momentos en los que te das cuenta de que, pues quizá tu manera de ver las cosas no coincide con la de la mayoría y entonces, pues, decidí dejarlo. ¿Cómo ves al cine español en general? Pues mira, acabo de venir de Toronto presentando la película, en la que también había presencia de otras películas españolas, y he pasado por San Sebastián. Y si hablamos de contenidos, te diré que está francamente bien. Las películas cada vez, yo creo que ofrecen temas más diversos, cada uno hacemos cosas muy distintas y eso siempre es fantástico. O sea, creo que el espectro de contenidos es muy, muy interesante y creo que deberíamos recuperar al público. Por lo menos en cuanto a contenidos. Ahora, en cuanto a formas, ahí es donde realmente tenemos mucho trabajo. Tenemos que encontrar la manera de llegar al público de una manera más directa y, sobre todo, yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrar nuevos sistemas de financiación y de mercado que permitan que se hagan más películas. ¿Financiación pública o privada también? Yo creo que se podría encontrar una solución mixta. Creo que deberíamos empezar a investigar por ahí. Yo, personalmente. Pues yo espero que tengas mucha suerte, que vaya todo muy bien con esta película y que el público y los espectadores de Diario de la Noche vuelvan a las salas a ver quién es español a ver a Alex de la Iglesia. Muchas gracias. Gracias, Alex. Buenas noches.